¿Qué sucede aquí? Va, volver a ayudar a Goku, por favor, volver un poquito He visto que me han ido por Discord Ah, lo de Weiss y Bills, ¿no? Confirmado super, pues confirmado que no me compré el otro ambiente Seguramente Falta ya Jirovai Lucha de poder contra el Príncipe de los Saiyans El sobretaque disco de Destructor de Krilin ya está disponible, let's go, lo que yo quería Vale, a ver A ver si nos han añadido algo en la enciclopedia Nada Vale, vamos a ver A Krilin A ver, vamos a ver si Gohan tiene algo nuevo No Gohan no tiene nada Y Krilin Disco Destructor, vale Vamos a probar el Disco Destructor O sea Hasta Los personajes secundarios tienen Árbol de habilidades, ¿sabes? A ver, Gohan, si puedo aprender algo Eh, sí, hay cositas Aprendernos esto de momento Vale Este que es el más enco Vale, vamos a ver si es el más enco que es un ataque muy bueno Más enco Y aquí que tiene, el Vale Va, ya no tenemos más puntos de momento Vale Es que demasiadas cosas, Wurgenka, creo yo Demasiadas Mira, nivel 3, nivel 2, nivel 2 Vamos a estar bien Vale Me siento poderoso Vale, estamos esto aquí asignado Sí, perfecto Nos quedan 7, pero bueno Con 7 es lo suficiente Y Y ya está, ¿no? Aquí ya no hay ninguno nuevo Una chapilla de esas nuevas No, bueno, vamos allá A ver si hay alguna secundaria No hay ninguna secundaria Bueno, pues Vamos allá, chicos Si mantienes el botón de bloquear Y la X Y necesitamos una explosión para Aparecer enemigos La verdad me lo explicaron Pero nunca lo he usado Adiós el monito Vale Vale Lo tengo en cuenta Mira, ya que no vaya que está Adiós Yajirobe Dice ¿Por quéверica, ¿eh? ¿Por qué creepús? ¿Por qué uno? Váame ¿Por qué? Váame ¿Arame ¿Por qué te celebras y caminar Estás ¿Por qué? Se emists En ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 聲 ¿Por qué? Sí ¿ Por qué? Si Bueno ¿Por qué? ¡Pruébalo! ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Chan chan chan! ¡Chan chan chan! ¡Chan chan chan! Ahora, el meme no lo han hecho, ¿no? El meme de... ¡Está por encima de 9000! Lo han hecho, ¿verdad? ¡Chan chan! 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 Oh, madre mía, Vegetilla, que viene por nosotros Vamos a poner el nuevo Masenko de nivel 3 Madre mía, sube el nivel es como la espuma, eh Ya hay que hacer la Genki, ¿no? ¡Ah! ¡Zúme está! ¡Génki玉! ¿N... ¿Nani? ¡O... ¡Ora no te! ¡Nigirte, Crick! ¡G... ¡Coco acá! ¡¿Qué bueno?! ¡Gracias por ver eso ¡Gracias por ver! ¡Woah! ¡Heteth, det, det, det correcto! ¡My gun! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 se sienten... ¡¿Dorega?! ¡Toma por culo! ¡Ataareee! ¡Hanekeese, Gohan! ¡Ataareee! ¡Hankeese! ¡Atoareee! ¡Qué culo! Hemos ganado, Marta ¡Bien! ¡Mira esto! No, en esta saga no muere Muere en la siguiente ¿A ese acril lo perfora en el pecho? No, a ese desperta piccolo Acrilín lo hace explotar Me da miedo No, 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 no No, 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 no 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 No, no 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 Vegetta derrotado por el culo de un mono Tal cual ¿Y cómo se cargaron a Vegetta? Un mono le pegó con el culo Ah, los pantalones de Gohan yo no sé cómo han sobrevivido hasta comerse el mono gigante Pero bueno ¡Una S de Super Saiyan! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Claro! En el anime rompe los pantalones a la residencia grande El de Vegetta es diferente porque su ropa es extensible Pero el de Gohan es normal ¡Queremos yo el culo! ¡Vegeta no llores! ¡Claro, claro! So Lynch En videojuegos tienen que censurar muchas partes Pero molaría verle el ano Ahora Goku le dice ¡Que no lo mates! ¡Déjalo de vivir! Y gracias a eso Tenemos a Vegetta Ah, no dos minutos ¡Vamos! ¡No sé! ¡Muy bien! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! Viene un pavo y mata a todos mis amigos y quizás que le dejo seguir con vida, chaval. O sea, han matado a Yamcha, a Saos, a Tenshinhan, a Piccolo, a Kami y casi mata también a Gohan, a Krilin y a Hiruai. O sea, yo no lo dejaba irse con vida. Pero bueno, que gracias a la decisión de Goku, en el futuro se pone de su parte y gracias a él vencerán a unos enemigos que sin él no podrían vencer. Así que le sale bien la jugada, pero yo no lo habría hecho. Recuerda mucho, gomidomo. Ahora no hay奇妙as que no hay奇妙as. Seizei tanoshin de Okunda, ¿no? Pues, pues, igual. ¿Están moviendo los créditos? ¿En serio? ¡Acabas de empezar el juego! ¡Felicidades! ¡Joder, te pasa el futuro ya! Esos hermanos has sacado en torno al poder Pero Bulma, si tú al final te has quedado con Vegetta Ya han hecho un pingao Menos mal que Bulma cambia a Yancha por Vegetta, eh Imaginaos El hijo de Yancha y Bulma Intentando salvar la tierra A la conversa de la serie de Spreece Te imaginas Y la siguiente saga es ir a Namek A por la bola de dragón para resucitar a nuestros amigos Pero allí encontramos a Freezer ¡Ojo! ¡Qué guay esto! Me encanta Es como él en el próximo capítulo ¡Oh! 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 ¡Qué guapo, dios! ¡Qué guapo! Como han hecho esto, eh Se parece que ven los golpes De Jiren como el puto amo Bueno, he estado Muy perjudicado Luego lo desbloqueado Tras un arduo combate Son Goku y sus amigos logran mentir a Vegetta Los supervivientes lamentan el alto precio de este triunfo Pero Kain encuentra un rayo de esperanza Y una conversación que pudo escuchar entre los Saiyan Y así con mucho esfuerzo, Son Goku y los demás acabaron con la amenaza a Saiyan Son Goku, tras haber sufrido graves heridas Tuvo que permanecer en cuidados intensivos Son Juan, en cambio, se recuperó por completo en tan solo unos días Un cuerpo sano necesita una buena cantidad de comida sana, Son Juan Voy a prepararte algo superespecial Vaya, ¿en serio? Espera un poco, ¿vale? Esto lleva a su tiempo Por cierto, que feo, Juan, cuando te cortas mi pelo, eh Vaya, que raro Joder, ya que tenía aquí la receta que me dio Vaya, que rabia Tenía muchas ganas de prepararte una buena comida ¿Quién te dio la receta? Puedo pedírsela de nuevo No hace falta que hagas eso, Son Juan No pasa nada Es que tengo muchas ganas de probar ese plato Vale, en ese caso, te digo quién me dio la receta La persona de la receta está en la aldea Keilin Vale, volveré con la receta Ten cuidado Menús 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 completos Los menús completos son plantas especiales que otorgan las mejores efectos de la comida Para preparar las recetas, ingredientes y recetas Los menús completos requieren de más esfuerzo para prepararlos que las comidas normales Pero también proporcionan más mejoras de atributos y efectos de la comida Sólo si sí puede preparar menús completos, pero los que hace aportan mucho más fuerza que el resto Así que pidiéselos cada vez que puedas Intermedios Los intermedios son tramos libres entre sagas de la historia principal En los que podrás aprovechar el tiempo para conseguir objetos, entrenar y completar historias secundarias o mini historias Tal vez son proyectos para prepararte para lo que venga después Los intermedios finalizan al hablar con un personaje determinado Vale, 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 vale Entonces, ahora Son misiones secundarias Hasta que decida irme a Namek Y esta parte es muy larga, el intermedio, Borja Lo digo porque a lo mejor Es mejor que la haga fuera de stream Y en stream empiezo la saga de Namek Porque si tengo que hacerme todo el intermedio en stream Y luego la saga de Namek no acabo en la vida, ¿no? Jansha y Puar sigue persiguiendo a Son Goku, Bulma y Ulong Cuando van a ver al rey Ox, que tiene la sexta bola dragón, se encuentran con una niña a la que está atacando un dinosaurio Aunque parece asustada, logra partir en dos el dinosaurio con la cuchilla que lleva sobre su casco Después lanza un rayo con el mismo casco y hace desaparecer al dinosaurio Lo que demuestra que con Chichi, la hija del rey Ox, es mejor no jugar Casco de Chichi Bueno, hemos hecho el episodio 5, el 6 y el 7 Madre mía, esta es la saga Saiyan que ya me la he pasado y aún no he completado todos los personajes que salen en ella Pone Songwan, se convierte en Songwan, pero más adulto Que guay está esto ¡Gracias! ¡Ya estamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ojo, mira de plata, tengo a Goku, que guay Que chulo Aunque he tenido las estrellas Pues para que quede más bonito supongo Mira que chula esta carta, brillante Con la Genki dama también Mira, ahí tengo otra más Ah, la de Chichi ¿Cómo vas? Bien Pues a punto de cerrar ya Porque ya he acabado la saga de los Saiyans Y quiero dejar la saga de Freezer para el siguiente stream Y si puedo y tengo ganas de ir a tiempo Haré la segunda vez para el stream Y si no pues la serán en stream y ya está Depende de cómo me pegue Vamos a guardar Freezer La de Freezer va a ser muy larga La de Freezer es muy larga Pero bueno Así es que 3 más 3 más 4 más ¡Gracias!